y así tengo los dos vídeos bueno gente, seguimos por aquí con las armaduras de rango alto vamos a ver que hay vale esto, capacidad del linga experto sigilo, bonus defensa vale a ver, 187 defensas directamente ala de escarabajo que guapo de bespoi tambien de kestodon ah de kestodon solo es una parte y de este igual de pukei pukei beta ah mira aquí si que está el de zora hostia que pasada no una es de artillería entiendo y otra de a ver, ataque nitro explosivo mejorado, bonus defensa elemento oculto munición, artesanía y aquí y aquí artesanía, defensa antitemblores nos quita nitro y no, no no se exactamente que hace esto esta añade antirrugidos antiviento y antitemblores pues pues no se en que se diferencian gente unas de otras osea esta parece que solo añade todo no? pues estoy yo loco a mi me da la sensación de que si de que esta da todo y esta solo pierde cosas miralo y que tenemos tenemos escamas, crestas, corazas, dragonita esto también pues vale antes de empezar cualquier misión gente aquí hay que mirar que nos da cada parte para saber que ponernos que nos vaya haciendo falta a ver es un poco pateo pero es que hace falta si no no sabemos que ponernos movilidad acuática no explosivos mejorados antirrugidos ah vale gente la diferencia es que ahora en esta nos están poniendo huecos despacio para poner las gemitas estas y en el otro a cambio nos dan una una mejora vale 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 tiene todo sentido entonces es mejor la de los huecos ok vale pues de botas no hay nada bueno aparte de los explosivos estos que a lo mejor nos pueden servir para la sticky no lo tengo claro poder explosivo si en principio podría valer pero claro a ver quien tiene una gema de zora y con uscuración podría estar bien si tuviéramos carvalita vale vamos a mirar las grebas que parece que no va a haber nada decente por ahora desenfunde veloz miel antiparálisis ataque venenoso desmayo antitemblores nada es que son una basura gente pues vamos a dejarlo por ahora a ver las mejoras mira lo estaba con la saeta esta megavoltio por aquí han aparecido nuevas esta nueva esta también la de ratalos una que se hace solo con minerales hostia de kirin que pasada de arma no? con los tres trabucos esos rayo múltiple me mola un montón y esta cual es? vallesta cero negro pero no te dicen ni como hacerla no? no se no se la del kirin mola un montón gente quiero hacerme la si o si vale aquí tenemos lo del hueso escogido fatiga tal 208 de daño hay que ir a matar odogarones gente es lo principal creo yo sin mas vale busca los rastros de ratian desconocida nos dejan asi como un poco a nuestra bola no? hasta que consigamos los rastros estos aquí aquí todo el mundo quiere hablar ahora vale otra misión en valle putrefacto luego hay que hacerle misiones al señor este buena suerte con el millo de hierro esta la podria hacer directamente vale dejamos cositas y nos vamos a matar a un a un odogaron creo yo gente eh me voy a hacer una movida de estas una trampa eh estoy moviendome mal aquí vale hacemos unas cuantas y me las llevo aquí esto que es me los he dejado al final aquí a ver que me los lleve eso es vale y por aquí cargamos esto y esto no tengo mas pociones bueno no pasa nada a ver que nos da nueva misión encargos por aquí nada opcionales estas son las mas chungas eh misión del chef desbloquea nuevo ingrediente vale una corona de barro y odio tenemos este por aquí y el pukei pukei y después legiana y y el otro lo que no se gente es si tiene que ser por esta zona o por la otra vamos a ir a por este a ver campamento el once mismo vale vamos coño todo lo que esta tardando no ahora joder vale vale a ver vale vale nada veamos tenemos que ir a comer oh 40 de salud si señor a ver que nos dan por aquí eh tengo por ahí para coger estas o no si todo lo que sea gratis para dentro gente vámonos a encontrar al al barro al cabeza yunque que entiendo que estará por lo del desierto oh mira es de noche que guay este es de barro ah no este es del monstruo misterioso oh oh más huellas del monstruo misterioso habrá por aquí también huellas eh que ha sido eso si coño cuantas huellas misteriosas no estas ya son del otro así me gusta que estén dentro del monstruo misterioso que estén en la primera planta en la primera planta digo en la primera zona así si vale el barroz que estará por por la zona esta de aquí entiendo por ahí no por el barro está aquí arriba creo disparo dos aquí debería estar pero no está no 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 lo parece vámonos abajo que también hay agua a ver si quiere estar por aquí no que chulo se ve de noche este sitio eh no este es el otro de este no tenemos ganas ahora mismo aunque esto creo que sí que es del otro o no no es de juratodus es de la pescadilla gente es de la pescadilla gente pues vámonos entonces para allá huee 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 a ver si encontramos al el tontaco este por qué zona puede estar el tío este por esta a lo mejor vamos para acá eso que es van como un poco chungos no los bichos de allí no sé si lo veis vosotros con la cámara pero parecía que estaban huyendo a ver si está por aquí pues a lo mejor estaban corriendo porque les han salido las pelotas que ha pasado me está apuntando el qué el bicho que yo le he puesto por ahí no esto de aquí pero es que ahora mismo quiero mirar por aquí primero nada es lo que os digo tío esto de de tener que estar buscando y buscando y buscando y dando vueltas para es lo que más me mata de estos juegos tío con lo sencillo que podrían hacerlo que más dará que te pongan las huellas desde un principio hacia donde esté el bicho ya está a tener que estar dando 500 vueltas si es que no tiene puto sentido y al final lo que quiere es que busquemos huellas lo puede hacer igualmente sin necesidad de estar dando vueltas y vueltas la mecánica como tal la puede hacer igual esto es de monstruo viejo una investigación vale ya tenemos al barro identificado menos mal como no hemos visto ya poco pues aún no nos sabemos sus patas si esto tiene que ser de lo del viejo o es de... y eso es de otro vamos a ver así vámonos para abajo huee ah vale que estaba en la otra punta del del mundo el barro encima pero los lazarillos estaban siguiendo al bicho que había puesto yo bueno al menos he conseguido las huellas algo es algo aunque después haya que irse otra vez esto para allá lo que vaya desesperación macho vaya desesperación no me voy a hacer mejor que tarzan con las lianas macho puedes parar cabrón esto lo grande lo tiene de rápido el cabrón este voy a llegar muerto allí ya mira lo que no para nada nada dale menos mal por fin es que mola la cabeza que tiene el cabrón eh parte rota parte rota huee ala me va a dar bueno mereció la pena voy a tomarme otra mira a ver si le das aquí toma 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 eh no huyas cobardes nada este le ha dado por viajar al cabrón el caba el cabezón errante lo voy a llamar en el vídeo adiós adiós se ha metido una buena hostia gente ala y ahora los chacalacas estos toma te pasa poco cabrón te pasa poco no me jodas que me he equivocado de arma gente no me he puesto otra vez la buena no me he puesto otra vez la buena guau que fail que hago yo ahora con este arma de mierda voy a matar a esto guau perforante nivel 1 solo encima pues a base de perforantes mierda está cabreado estampate a ver si puedes guau guau en que momento me he quedado con este arma puesta va dos van dos veces ya es que esto no quita una mierda ay dios bueno así no es todo lo malo a ver ah que está cabreado aún me va a tirar no ah mira se lo he colocado esto al menos uff todo de nivel 1 gente menos esta y esta la voy tirando de una en una ay que fail por favor bueno espérate te puedes cambiar de equipo aquí si te puedes cambiar de equipo me cambio eh yo creo que si que si no no voy a acabar nunca cambiar de equipo si señor vámonos ya está ya está ya está listo vámonos al otro campamento que está aquí si y lo tenemos ahí encima en un momento creo creo ahora si gente uff por aquí por aquí y ahora para allá y ya nos lo encontramos vale está ahí en todo el medio creo casi en la trampa natural esta de de aquí oh está en la del castillo gente dale 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 mira 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 como le pega dios dale dale vaya tela lo ha dejado del revés gente jajaja mira lo que está ya jodido creo y todo mira lo que está ya jodido creo y todo pero literal hostia que bueno es que le va pegando cada cada púa esas de 100 joder es que le ha hecho una barbaridad de daño no hay mierda me han me han comió al al no ios cápsula chillona a ver tú ah claro te darán cápsula chillona porque como aquí de normal estás luchando contra el contra el diablos por si te quedas sin con esto lo despertarás también oh hola vale a ver que nos ha dado esto vale nos ha dado una gema de esas de weaver y garra de barro plus entiendo que ahora tendremos también la armadura de barro plus y todo lo que matemos será plus básicamente a ver que nos dan hemos de zar con el rastro del monstruo misterioso deberíamos mirar en cada región puedes ir de expedición o en una misión opcional tú eres vale en cada región hay que ir hemos ido al yermo de agujas vale a ver armadura alguna nueva la de barros correcto toro a ver en que cambia ah vale es como el color vale bonus agotador guardia mejorada anti aturdimiento sprint antifango y bonus defensa bastante meh y esto es lo mismo pero con huecos de espacios de estos correcto pues vamos a matar a otro a ver cuáles armas nos van haciendo falta osea cuáles materiales a ver porque la primera vez que hicimos esto cuáles materiales nos valieron pluma de kuruyaku plus que creo que al principio no valía nada simplemente nos lo hacemos por tener más defensa y esas cosillas y ya está va a ir tirando a lo mejor hay que hacer eso eh vale a ver que matamos ahora investigaciones ah no esto no opcionales mira tenemos la pescadilla y el visco el visco lo hemos matado hace nada vamos a por el yarotodos a ver venga va mmm yarotodos mejor aquí entiendo vale los objetos los tengo no esto cargado esto cargado aquí me voy a poner de estas por si en algún momento me quedo sin quito 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 vale pues así sería vale este bicho le picaba el fuego creo pero no sé si tengo una de fuego ni si puedo hacer balas de fuego no tengo electricidad y agua pues nada nos vamos así vale empezar para adelante vamos a ver a ver cuan dura es la pescadilla esta vale a ver vale a ver hemos comio verdad eh 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 espérate que me voy yo sin sin vaciar el el baúl este que no tan de gratis no hombre no para adentro ok vamos a por el la pescadilla entonces es todo recto hacia el agua ya está por aquí por aquí para abajo po 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 es que aquí puede estar también entre eso o en el siguiente y como es todo hacia abajo miramos por aquí primero no vaya a ser que esté metido en alguna esquina entre toda la mierda que hay aquí eso no es ¿no? no huellas viejas ah bueno que también estábamos buscando lo de las huellas viejas del este del ratian raro no sé si aparecerán en algún punto por aquí me da a mi que no va a llegar a tiempo eh cristal dracovena eso es nuevo ¿no? vale aquí están a ver nada esto es de plesios digo a lo mejor está por aquí también lo de los rastros antiguos pero ni idea eh que lo conseguió jaja hostia que gustazo de hacer eso bien alguna vez por favor que bueno dale vamos venga mira y otro más al suelo wow si tuviera ya más cacharros de esos iría solo con las minas tal cual vale vale estaría guapo ¿no? que pusieran en un monster hunter nuevo una build de osea que puedas atacar solo con minas o algo así yo me lo cogería 100% eh a mi me encanta lo del disparo este que plantan la mina ala hostia me ha quitado un montón de vida eh se nota que esto ya es plus me voy a ir muy tranquilo pero pegan buenas hostias vale pues con cuidadito espérate que aquí me ha dejado un objeto también me lo quiero quedar todo plus claro no sé si es que se estaba echando la siesta o o que le pasaba estaba un poco raro ¿no? espérate tomo y va y va a ver a ver otro más ahí jeje vale que lástima que no tenga las minas ahora mismo para para darle ahora la tengo coño le he pegado un montonazo vale activo si tuviera ahora mismo el linga lo pillaba de la cabeza este bicho me da el ling al suelo la mierda esa automática que asco me da está cabreado ah vale entonces nada iba a engancharme y eso pero está cabreado vamos a esperar ostia casi me lo como eh para afuera hombre mira ya no está cabreado pero ahora mismo no es tan muy buen sitio para estamparlo bueno a ver si se acerca un poco más para allá ahí 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 vale creo que puedo eh para aquí mismo así ahí está ala al charco de mierda al charco de mierda ahí ahí que le duela la última vez que le puse una mina en cuando estaba dando estas puertas le reventó como cinco o seis veces en vez de tres no sé si es por algún bug o algo aquí aquí y aquí esto aquí que te pico hombre ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a estar mejor que conmigo? ay no te has puesto a a recolectar de eso vale ostia vaya rastro de mierda literal está dejando el cabrón eso eso es para retrasarnos o que vato cagado una de dos ¿tenemos para atraparlo? sí pues yo me creo que va haciendo hora eh le hemos dado ya bastante caña creo no te pongas a vale ¿dónde está? ahí a lo mejor no está eh no lo tengo claro voy a probar no, no estaba cago en la puta bueno pues nada pues tú vas a morir cien por cien y para el abanico que me va hola que guapo ¿no? al ser múltiple gente pega un montonazo como si fuera una escopeta esto lo que pasa es que te tienes que acercar mucho claro pero mola un montón míralo dale que guapo espérate que llevaba una de estas estaba yo estoy entretenido con la escopeta vente 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 a ver a ver bueno hay que estar muy muy cerca eh si no no pega nada ala ala que dices que casi me destroza me ha enterrado la mina míralo ala vamos a ponernos ya serio que estamos aquí haciendo el inútil nah perforante 2 vamos vamos joder no quería desaprovecharlo a ver si puedo darle vale ahora si que va tocado a buenas horas cabrón ya he perdido la oportunidad de hacer una de estas okay ay 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 dios que me mato otra vez la tete salva vidas Buena Ahí Ahí Le he roto la cola Ey, temoros, hombre Hostia, pues están durando bastante los bichos ahora, ¿no? Te está durando una barbaridad Vale, le he pegado sin querer al pescado Pues sí que son bastante más duros Toma Va, hombre Muérete, ¿o qué? 18 balas, eh 16 Tenía 90 Y 9 De normal gastaba 30, 40 Y ahora estoy gastando casi 100 Para matar al bicho Hostia, pues aún le quedaba al cabrón este Disputa territorial ¡Hala! Venga Dios Uh, fuck Dale, duro Adiós Eso es que Lo ha levantado el otro con el Con el rugido Vale Ya está, ya está Joder Este sí que ha costado, gente Se tarda ya bastante en matarlos Ahora miramos el tiempo de la misión Pero ha sido Bastante Va a ver que ir poniéndose mejoras O lo que sea Aleta Vale Y si no también Pillando barriles Y Y capturando a los bichos Más que Terminar matándolos así Se tarda un montón más Vale Debería buscar pilas de huesos Y movidas de estas Porque seguramente Hayan cosas nuevas Pero por aquí Ah, mira Había una debajo Nah, ya no me da tiempo Vale Ah, nos dará la armadura nueva Aleta del pescado ¿Vale? Afilado Aleta Vesícula Una sola Mira, Carvalita Y joya misteriosa ¿De qué es? Experto en insectos Bah Vaya mierda Hemos subido poquísimo De la investigación esta De Razian A ver si en la siguiente Encontramos más pistas Ah, y no mira el tiempo No sé cuánto tiempo Hemos estado con este bicho Pero ha tenido que ser bastante 20 minutillos Así Más o menos Hemos de estar con el rastro Del monstruo misterioso Deberíamos mirar en cada región Puedes ir de expedición O en una misión opcional Tú eliges Vale, vámonos para acá Mirar ¿Quieres crear algo? A ver ¿Qué nos da? De armaduras Yura Ah, esta la usamos La otra vez Usamos una parte de esto Sí Me suena Ay mierda Me he ido a Esto es lo que yo quería hacer Vale Ataque de agua Movilidad acuática Antihielo Tiempo de recarga Antifango Y bonus defensa Aumenta la carga del medidor Un 10% Y reduce el tiempo De ataques cargados Un 10% No lo veo yo Muy útil esto gente Tampoco Yo esperaría A ver si aparece Algún bicho Que nos valga de algo Y de armas Vale Por aquí Sale una nueva Vale Es con corazas De gestodon Y con barros Plus 234 de daño Cuidado Esto está muy bien Y esta la podemos hacer Barra de barros Buah Es que ya subimos bastante el daño Esto ya es otro nivel 234 Y de aquí Seguimos teniendo El múltiple Buah Pues a lo mejor Vamos a por un barros No es mala idea Luego aquí tenemos Del yarutodus este Y ya está Que son y 42 En 20 minutos Nos da para matar Un barros Yo me creo que si No A ver Vamos a mirarlo otra vez Que era esta Buah Pero hay que volver a hacer Todo esto La de Odogaron Hace falta hacerte Esto Para llegar aquí Creo que estoy rayado O no No sé Barros Buah Es que hay que hacerse Un montón Deshacer la mejora Puedes ir hacia atrás O hacia adelante Ya decía yo Por eso estaba tan rayado Vente No Habrá que hacerse Una nueva Desde aquí Ir aquí Aquí Que ya no tengo Caparazón de barros Y después Odogaron Y barros otra vez Eso O esperarnos Con lo que tenemos Aquí 208 234 Esta tiene 4 múltiples Y esta 3 A ver Es mejor la de Odogaron Lo que pasa es que Hasta que queramos Llegar a otro Odogaron Yo no sé El tiempo que va a pasar Aunque esas 2 Se pueden hacer Con el normal Vale Vamos a esperar Gente Son Han pasado 44 minutos Vamos rápido A matar A ver si hay alguna Misión de Odogaron Y ya lo dejamos aquí Aunque bueno Son ya las 5 Lo tendría que ir dejando Ya A ver si hay Alguna misión de Odogaron Y si para la siguiente Lo vamos a por el Gente A ver Si hay No Para el barro Si que hay Tenemos aquí 2 De una Ration Y de Odogaron 0 Tío De lo que hace falta Nunca hay Esto va así Por lo visto No Vale Vamos a ver aquí En encargos No hay nada Opcionales Ukei Y recolección Legiana Y diablos Y aquí tampoco Estas se podían repetir ¿No? O sea Esta la puedo repetir La siguiente vez Si Vale Pues vamos a hacer eso Lo vamos a dejar aquí Por hoy Aunque sean 45 minutos Pero es que ya llevo Casi 3 horas de directo Estoy muerto Y mañana vamos a por el El Odogaron A ver si nos conseguimos Hacer El El arma Que yo creo que nos irá Bastante mejor Tiene Muy buen daño Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Gente Eh Mañana subiré otra vez Vídeo Así que nada Vamos hablando Gente Que vaya bien Hasta luego